Tú eres la tristeza de mis ojos, que llora en silencio por tu adiós. Me miro en el espejo y me oye en mi rostro, el tiempo que he sufrido por tu adiós. Obligo a que me olvide en el pensamiento, pues siempre estoy pensando en el ayer. Prefiero estar dormido que despierto, de tanto que me duele que no esté. Como quisiera que tú vivieras, que tus oídos jamás se hubieran cerrado. Nunca hay a estar mirándonos, amor eterno e inolvidable. Me perdió temprano, yo estaré contigo para seguir amándonos. Me perdió temprano, yo estaré contigo para seguir amándonos. Me perdió temprano, yo estaré contigo para seguir amándonos. Me perdió temprano, yo estaré contigo para seguir amándonos. Me perdió temprano, yo estaré contigo para seguir amándonos. Me perdió temprano, yo estaré contigo para seguir amándonos. Como quisiera que tú vivieras, que tus oídos jamás se hubieran cerrado. Me perdió temprano, yo estaré contigo para seguir amándonos. Me perdió temprano, yo estaré contigo para seguir amándonos. Amén. Amén. Amén.